Durante su participación en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA Bancomer, el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega de la condecoración águila-azteca al presidente de esa institución, Francisco González Rodríguez. En el evento, el mandatario expuso que las reformas estructurales en México constituyen un medio para lograr el bienestar de las familias y se traducen en que el país superó un escenario internacional adverso en materia económica, se convirtió en el sexto más visitado del mundo y con el máximo número de empleos creados en la historia. En 2017, por primera vez en nueve años, el gobierno obtuvo mayores ingresos de lo que gastó antes de pagar intereses por su deuda. Por primera vez obtuvo un superávit primario, como es conocido en los mercados financieros. Esto permitió iniciar una trayectoria descendente de la deuda pública. De hecho, hay que decirlo, México ha sido el único de los países grandes de América Latina y del G20 que ha logrado esta consolidación fiscal en los últimos años. Además, incluso considerando el alza en precios del año pasado, la inflación anual promedio a lo largo de estos prácticamente ya seis años será, o ha sido hasta ahora, la más baja de cualquier administración de los últimos 48 años. En promedio será del orden del 4% la inflación registrada promedio durante estos seis años. Tan solo en 2017, el valor de nuestras exportaciones de mercancías llegó a su máximo nivel, casi 410 mil millones de dólares, rompiendo por primera vez la barrera de los 400 mil millones de dólares. Con esta estabilidad económica como telón de fondo, llevamos a cabo una amplia agenda de reformas que ha sido calificada por la OCDE como el avance ambiciosa de todos los países que integran a esta organización. En el sector energético, por ejemplo, pasamos de tener una sola empresa que exploraba, que producía petróleo, y ustedes saben muy bien cuál era, es y sigue siendo el orgullo nacional Pemex, de la cual fue el director, el hoy secretario de Hacienda. Pues déjenme decirles lo que muchos quizá no sepan, hoy hay 70 empresas que están dedicadas en nuestro país a la extracción y producción de hidrocarburos. En el sector de las telecomunicaciones, sin duda uno de los primeros efectos de alentar la competencia de establecer un órgano regulador para el mercado de las telecomunicaciones, para evitar los monopolios. Esto se ha traducido en que los precios de la telefonía se han reducido de manera sostenida y constante, han disminuido 43%, y el sector ha recibido inversiones que suman más de 270 mil millones de pesos, y es el mayor nivel de crédito que nuestro país haya tenido en los últimos 25 años. La transformación hacendaria generó un sistema tributario más justo, más sencillo y más transparente. Finalmente, el presidente Peña Nieto indicó que por primera vez en los últimos cuatro sexenios la economía ha crecido a tasa anual en cada uno de los primeros 21 trimestres, y que se ha alcanzado un crecimiento acumulado del 13% en esta administración, contrastado con la de Vicente Fox, en la que creció 7.4%, y la de Felipe Calderón, cuando fue de 6.8% acumulado. Notimex Gracias. 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 Gracias.